Lo que ves en la pantalla es el aspecto de la cabeza del gatito. Quiero darle más volumen y más expresividad, ya que el gatito tiene curiosidad por algo. Poco a poco, con un pincel pequeño, retocaré un poco el tamaño de la cabeza. Si añades tonos beige oscuro en lo alto, generas una sensación de cabeza redondeada. Pronto llegaremos al momento de trabajar en el rabo. A estas alturas ya no necesitas capas nuevas para los colores de la figura. Usa la base que has creado antes. Para pulir el dibujo, usa el mismo pincel seco que viste en el vídeo anterior, pero reduce el tamaño. Por otra parte, también tendrás que usar el borrador. No estoy conforme con el degradado de las patas, así que voy a mover los colores para conseguir el efecto que quiero. Sigue sin haber detalles como las uñas o pelos sueltos. Busca equilibrio en el degradado, pero sin preocuparte por la perfección. El torso del gatito también debería darnos sensación de volumen. Podemos lograrlo añadiendo sombras a ambos lados. Limpiemos el lienzo que rodea al gatito. Elige la herramienta lazo o pulsa la tecla L, selecciona la parte que quieres eliminar y luego pulsa mayúsculas. Los pequeños detalles en la nariz y las orejas son los que marcan la diferencia. ¡Gracias. ¡Gracias! Esta parte tiene gracia, ya que parece que el gatito ha usado un lápiz de ojos. El truco es hacer que la cabeza del gatito parezca convincente. Por lo tanto, esfuérzate en ella. El truco es hacer que la cabeza del gatito parezca convincente. Vayamos con el rabo. Primero, corrijamos la forma trazando directrices que definan la curvatura. El pelaje del rabo debe seguir la curvatura, pero sus trazos deben ser pequeños. De esta manera, parece dar esa sensación de tener pelos sueltos. Si te ha pillado por sorpresa que el lienzo esté boca abajo, te presento la opción de rotación. Es bastante útil, al menos para mí. Con esta opción, puedes rotar la imagen hasta dejarla en la posición que te convenga. Puedes activarla eligiendo la herramienta Rotar Vista o pulsando la tecla R. Así se ve el rabo desde cerca. Tiene muchos pelos. Ahora vamos a trabajar en el fondo. Hasta ahora, era un simple lienzo gris. Haremos que el gatito destaque. Para ello, crea una capa nueva para el fondo. En ella, tienes que trazar una sombra con un tono oscuro de gris, usando un pincel grande y el borrador. Así es suficiente. Activa la dinámica de forma si tienes esta opción en la versión que uses. Se llama presión de la pluma. Te permitirá un mejor ajuste de la línea que traces en función de la presión de la pluma. Casi como si fuera un lápiz. Ahora, tocan las patas. Las de los cuartos delanteros tienen una forma algo diferente a las de los cuartos traseros, ya que los dedos no son iguales. Es comparable a la diferencia entre los dedos de la mano y los de los pies en los humanos. Puedes definir los dedos añadiendo algo de pelo oscuro donde las sombras. La iluminación ya la tenemos. Gracias. Empecemos con los detalles del pelaje de las patas delanteras. Usando el mismo pincel que al principio y los tonos beige y marrón claro, podremos definir todo tipo de detalles. Con unos trazos finos y regulares, no solo puedes hacer las patas, sino también el resto del cuerpo. Ve dando contraste con cuidado. Ve pasando de una parte a otra y rota el lienzo o a zoom si lo necesitas. ¡Gracias! 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 Los tonos del mismo color para crear el efecto visual del pelaje, así como un solo tipo de pincel. Los gatos siameses, a diferencia de los demás, tienen un pelaje más corto y fino, así que tendrás que repasar la forma de vez en cuando. Gracias. Gracias. Como ves, le he dado unos cuantos trazos grises más al fondo, ya que la ilustración necesitaba más contraste. Así, el gatito destaca en la composición. Ahora, duplica la capa del fondo para poder trabajar al mismo tiempo en dos cosas, el fondo y las sombras. Crea también una carpeta nueva y coloca ambas capas dentro. Ahora, vamos a darle unos colores más vivos a la versión definitiva. Vamos a crear una capa de ajuste. Elige un pincel de color azul. Como ves, la capa del fondo ha desaparecido, pero no te preocupes. En el panel de filtros, puedes elegir cómo la capa interactuará con las que estén debajo. Hay muchas posibilidades. Depende de la calidad del filtro. En este caso, usa un filtro suave. Con este filtro, será más fácil trabajar en los detalles de las patas y el rabo. No te olvides de activar la presión de la pluma en el panel de dinámica de forma. Necesitaremos una sombra más oscura para que el gatito no parezca estar flotando. Lo último será añadir una luz verdosa al fondo. Selecciona la capa del color de relleno y rasterízala eligiendo esta opción de aquí. Luego, elige la herramienta degradado y el color que quieras añadir. En el panel degradado, puedes elegir la opción que te apetezca. Yo voy a elegir el que va de primer plano a transparente. Lo he añadido a la esquina superior derecha del color del relleno general. Ahora parece que el rayo de sol está incidiendo sobre la oreja del gatito. ¡Ya hemos terminado! Espero que te haya gustado el curso y hayas aprendido cosas nuevas. Espero verte de nuevo en otro curso de TUTPAD. ¡Adiós!